¿Qué es lo que te gusta de los pedales? No me parece nada bien porque yo no quiero cosas malas para mis seguidores, no quiero mostrarles productores que sean una porquería, pero que me llamen mentiroso, que me pongan los... estoy harto ya de esos dedos para abajo, de verdad, todas esas cosas me han ido frustrando, frustrando y voy a dejar el canal, así que bueno, voy a ir borrando los vídeos y tal, y también voy a cerrar la cuenta de Instagram y bueno, ya nos veremos por ahí, supongo que iréis viendo vuestros vídeos y tal. Que no, que es una... ¡Qué broma, hombre! Mira, a mí los dedos para abajo me da igual, yo voy a seguir con mis vídeos, yo voy a seguir... yo disfruto haciendo vídeos de mis rutas, de mis cosas, del material que llevo, sea de Gearbest, no sea de Gearbest, que me da igual los comentarios negativos, me da igual los dedos para abajo... Yo, si queréis que os diga la verdad, llevo desde el 2012 en YouTube, que me hice la cuenta, pero no subía ningún vídeo, pero yo en esos años nunca he visto vídeos que no me han gustado y nunca le he dado un dislike, simplemente he visto el vídeo y no me ha gustado y he pasado al siguiente, nunca se me ha ocurrido hacer así, ni nada, no sé que sea un vídeo racista o xenófobo, cualquier historia de esas, entonces sí. Así que ya sabéis. Bueno, pues eso, que hoy la ruta ha sido, pues, tenía ganas de eso, ahogarme un poco, mi mujer dice, va, sal, que como este fin de semana trabaja, mañana saldré con mi hijo, que va a hacer buen tiempo. Bueno, muchas gracias por aguantarme el rollo y... y nada, hasta el próximo vídeo. ¿Sí? ¿Dígame? Buenas noches, ¿eres dos pedales? Sí, soy yo, ¿quién es? Quiero ayudarte. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Sé los nombres, sé los nicks, que es los que te ponen los pulgares abajo, y sé qué hacer con ello. Tú, a cambio, me tendrás que regalar todos los productos de Gearbest que te lleguen. Estamos en contacto.